conspiranoicas hoy más que nunca tardes amigos nos citó nuestro testigo a este lugar tiene algo muy serio para contarnos qué será no sabemos vamos acompañarnos enterámonos los dos juntos vamos qué se está rascando me duelen las bolas cómo anda pero tiene un problema y baricocele algo cómo anda cómo anda hoy está un poco más el al descubierto igual lo vamos a pluriar quédese tranquilo quédese tranquilo bueno ya está la clara lo que pasó esta semana porque nos trae acá lo vimos todos ya lo vimos todos ya está qué pasó el facebook se cayó todo es verdad los alienígenas están entre nosotros como los alienígenas están entre nosotros alienígenas han venido alienígenas el causante de que haya caído instagram y whatsapp han sido alienígenas para mí no para mí no para mí no estás con ellos no soy uno de ellos que hace no soy uno de ellos están entre nosotros van por todo todo y más todo y más no golpeé no golpeé que no va nada no golpeé no sé si están los alienígenas acá acá viven los alienígenas por lo que vi en el maps pero qué tengo las cámaras que pongas a ver si entiende usted no soy ninguno de ellos qué pasó qué qué pasó qué dice qué es lo que pasó que hicieron que los alienígenas agarraron las antenas del facebook del whatsapp del todo y nos incomunicaron a todos durante cinco horas para sacarnos toda la información vos cambiaste las claves de todos lados no la tenés que cambiar porque los alienígenas están entre nosotros yo ya no sé quién es un alienígena y quién es una persona de bien eso es lo que me vuelve loco yo no hicieron cómo hicieron vos conocés las zapatillas donde conectas cosas los echufes exactamente hay una zapatilla donde está conectado facebook instagram twitter y y todo amazon todo y ahí toco una alguien toca la perilla la luminosa la que tiene color ya cuando está on está en abajo cuando estaba off está como apagada y los alienígenas la cortaron sacaron la información de todos los argentinos y de los brasileños también y tienen la información nuestra entonces yo sé que están en esta guarida pero no le puedo pegar porque el muchillo hay otro muchacho que me quiere pegar si le pego alienígena alienígena que quiere cubrir a la otra cosa alienígena que quiere cubrir ahora me está empezando a entrar entonces volvamos esta noche y reventamos el nido de los alienígenas lo reventamos el nido de los alienígenas venimos con la con la con los blazers no no yo no cuente para mí conmigo para eso no pero no es que no se puede hacer estas cosas está loco a desmantelar los alienígenas pero si ya se había arreglado todo pero si ya tenemos ahora menos que yo es momento de que los terrícolas contrata que es momento de que los terrícolas contrata que tenemos a ver quién es la banca de quién es este país de quién es este planeta de los alienígenas o de nosotros no es nuestro es nuestro como el nene de tom cruz en la guerra de los mundos que quiere ir a combatir yo quiero combatir usted quiere combatir bueno voy a venir esta noche no digas a nadie no no voy a decir nada voy a desmantelar todo esto cuidado con los muchachos enfrente grabaré un copete te voy a grabar amigos si ustedes estaban preguntando por qué faltó whatsapp y instagram por 5 horas acá las respuestas veremos cómo sigue esto te sigo invitando a que dejes tu comentario acá abajo en el buzón de comentarios nos vemos para otra entrega de Paranel Casar gracias por verlos